Seguimos y a esta hora nos trasladamos de inmediato a Yare Estado Miranda, donde es reinaugurada la Casa de los Diablos Danzantes. Nuestro compañero Ronald Moreno nos ofrece los detalles. Ronald. Así, el equipo de la televisión desplegaba como parte de esta celebración de los Diablos Danzantes de Corpo Cristo. Aquí se encuentra el presidente de Corpo Miranda, Elías Agua, quien ha participado en la misa de Eucaristía. Asimismo, hoy se reinauguró la Casa, la sede de los Diablos Danzantes de Yare. Estamos cumpliendo con el mandato de la UNESCO, preservar y promover este patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. Nuestros Diablos Danzantes de Corpo Cristo en toda Venezuela, pero especialmente nuestros Diablos Danzantes de Yare. Esta bonita fiesta que recoge una tradición de resistencia, de expresión cultural y de espiritualidad de nuestro pueblo. Hoy es un día bonito para San Francisco de Yare y para toda la costa y los llanos venezolanos que conmemoran el Santísimo Sacramento y el Corpo Cristo. ¿Pero puede decir los logros que ha obtenido su función para lograr el grande de hace de la ciudad que se merece un Diablos Danzantes de los Locos que se han obtenido? Bueno, mira, en primer lugar, desde antes, pero especialmente después de ser declarado, estamos obligados a apoyarlo. Por eso hoy hemos reinaugurado, remodernizado, transformado lo que era la sede de los Diablos Danzantes de Yare. Hemos patrocinado todo lo que es los viajes para la promoción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de los Diablos Danzantes de Yare. Y especialmente aquí está el gobierno nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el ministro de Cultura, mi persona como canciller de la República Bolivariana de Venezuela, diciéndole a la humanidad que aquí estamos para proteger, mantener y promover este acervo cultural de nuestro pueblo. ¿Lo que ha sido la labor que se viene realizando en el Estado de Miranda, pero en la condición de vida de los pueblos más populares? En verdad que hemos asumido una política de protección al pueblo de Miranda. El presidente Nicolás Maduro, una de sus mayores preocupaciones es redoblar los esfuerzos para atender al pueblo de Miranda, frente a las deficiencias de la gestión regional, una población que tiene más de 3 millones de habitantes, y que efectivamente nosotros estamos trabajando en temas de vialidad, de fortalecimiento del crédito del Banco Público, de fortalecimiento del poder popular, de las comunas, la gran misión vivienda, construyendo más de 35 mil viviendas en el Estado, construyendo vías, manteniendo vías, instalando sistemas de transporte, metro, metrobús, de manera que es un esfuerzo extraordinario para proteger al pueblo de Miranda. Bien, gracias a nuestro compañero Ronald Moreno, pero seguimos con más información.